¡Aplausos! 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 Vamos a hacer el tema que nos da nombre a la banda. Viejos pa' la banda y a la vida de Ale y todo. Viejos pa' la títicos. ¡Copa! Todo lo ganan ya. ¡Coppa! ¡Coppa! ¡Aplausos! ¡ Adiós último monstruo con el tiempo! ¡Ararre todo! ¡Ala ru S 돼요! ¡Ale ru S dare un éstito! ¡Aharan Bry при conworks! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!